Ahí está. Listo, ya está, Fer. ¿Estamos? Bueno, buenos días a todos. Presento a Fernando Salagioti, acá Lindo Oliveros. Vamos a dar comienzo a los semillarios internos, que en el semillario internos en algún momento, ahora con la herramienta esta del Zoom, podemos hacerlo un poco más abierto. La idea es un abierto a todo aquel que quiera enterarse de lo que estamos haciendo. Estos semillarios los habíamos hecho desde el 2014, lo hicimos varios años, en modo presencial en la experimental de Oliveros, y ahora la idea es retomarlos y poder mostrar varias de nuestras experiencias. Yo les voy a compartir un segundo de pantalla para que vean cuáles son las... Si se ve bien ahí. Este es el programa que tenemos, tenemos seminarios hasta octubre, son más o menos dos seminarios al mes, y lo que les quiero mostrar acá son los tres primeros seminarios, cuatro primeros seminarios que están programados. Hoy Alicia nos va a hablar sobre materiales didácticas de cultivo meteorológicas asociadas a sojas de alto rendimiento, pero la semana que viene tenemos el viernes otra charla sobre fitosanitarios, nada, subterráneo y superficial. Después saltamos de vuelta el 14 de agosto con lo que es la cuantificación del uso de agrícola de suelo con limitantes de salinas hisoicas mediante NDI, y el 21 va a estar Estreban andándonos de parte de su tesis, que es lo del balance nitrógeno de escala de sistema. Básicamente para que lo tengamos en cuenta esto, mientras tanto, pero la idea es intercambiar investigaciones que estamos realizando, que estamos a mitad de realizar, tesis que se están realizando, tesis finalizadas, para poder generar un poco de intercambio y comunicación entre los participantes de diferentes proyectos y diferentes unidades. Ahora que dejo de compartir. Bueno, la primera presentación de esta serie de seminarios la va a dar Alicia Condorín. Alicia trabaja en la agencia de doctora, la agencia de doctora depende de Oliveros, ella es ingeniera egresada de la Universidad de la UNED, del Noreste, y acaba de defender su maestría hace exactamente una semana, Alicia, en la Universidad de Rosario, con la cual ya es Master Science en Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Rosario. Lo que nos va a presentar ella, básicamente, es su trabajo de tesis sobre variables edáficas, meteorológicas y de suelo y de cultivo asociadas a sojas de alto redomino. La dinámica de esto está dentro de lo formado, de lo estructurado que es el Zoom, es tratarlo de ser desestructurado, con lo cual las preguntas levantan la mano para cuando quieren hacer alguna pregunta o algo de eso, y la pregunta es asesorante, ¿no? O sea, la persona que quiere preguntar lo pregunta directamente. No vamos a hacer ninguna lista. y silencien sus micrófonos, así no tenemos ninguna... ¿Se me quedó algo, Pedro? ¿Si Dios le está? No, no. No, todo bien, Fer. No, no, perfecto. Bueno, tratemos de desestructurarnos dentro de la estructura. A ver, Alicia, a ver, fíjate, prende tu cámara, yo apago la mía, prende la tuya, y la presentación. Ahí Amalí levantó la mano. Buen día. Yo escuché muy entrecortado, no sé si es mi internet o qué, pero escuché muy entrecortado, ¿puede ser? ¿Todos escucharon bien? No, yo escuché bien. Sí, yo también, por lo menos. A vos también te escuchamos bien, Alicia. Bueno. Bueno, Alicia. Ahí comparto pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Ali. Bueno. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, les comento, el tema que voy a tratar es variables edásticas de cultivo y meteorológicas asociadas a soja de alto rendimiento. Es el tema de mi trabajo de tesis. Bien dijo Fernando hace un ratito. Y voy a empezar con una introducción, con una breve introducción. Este es un gráfico de las Naciones Unidas, donde se puede ver las estimaciones y proyecciones y proyecciones probabilísticas en cuanto al crecimiento poblacional mundial. La línea roja continua es la mediana probabilística. Fíjense que la población mundial tiende a crecer en menores tasas, pero la población actual de 7.800 millones crecerá para el 2050 a 9.700 millones de habitantes y hacia fines del siglo a unos 11.000 millones de habitantes aproximadamente. Con este panorama la demanda alimenticia global se va a incrementar y para sostener esta demanda la agricultura tiene que cubrir gran parte de lo que son las necesidades tanto alimenticias como la producción de biocombustible como fibras y materias primas. Según la FAO este incremento en lo que es demanda de alimentos necesitará suplirse con un 50% de incremento en lo que es producción agrícola. Para esto se puede incrementar el área cultivada que según la cifra o según la bibliografía solo un 5% de la superficie terrestre se puede destinar a nuevas áreas de producción sin atentar o sea sin producir un efecto o un impacto ambiental negativo. Otra forma podría ser intensificando el uso de la tierra incrementar el rendimiento por unidad de tiempo esto sería incrementar el número de cultivos por año la bibliografía cita que el aporte desde el incremento de la cantidad de número de cultivos por año puede aportar hasta un 14% de la producción mundial necesaria. Otra forma sería incrementar el rendimiento por unidad de superficie para esto se puede aumentar el potencial de rendimiento de los cultivos acá toma importancia la genética la biotecnología o bien cerrar las brechas de rendimiento que más adelante les voy a explicar a qué se hace referencia de esto. Bueno Argentina tiene grandes oportunidades en cuanto a lo que es aporte a la producción o a la demanda de alimentos tanto en cereales como oleaginosas y en lo que es oleaginosas la producción de soja es el que más aportaría. Para saber qué pasa con la soja en el mundo les presento este gráfico nos alcanza a conmirar estos cuatro Estados Unidos Brasil y Argentina los tres primeros como grandes productores y China como el gran consumidor. Estos entre Estados Unidos Brasil y Argentina aportaron en los últimos años el 84% de la producción nacional de soja de producción mundial perdón. En cuanto a la producción nacional así como se produjo un incremento en la producción el rendimiento también fue incrementándose con los años y desde 1981 a la fecha el incremento de rendimiento a escala mundial fue de 26 kilogramos por hectárea por año y en Argentina este incremento fue de 24 kilogramos aproximadamente. estos son los datos de la última campaña donde se puede ver la superficie sembrada a nivel nacional de 17 millones de hectáreas con un rendimiento de 30 quintales y medio y una producción nacional de 50 millones de toneladas Buenos Aires Córdoba y Santa Fe aportan aproximadamente el 81% de la producción y Córdoba y Santa Fe fíjense que tienen los rendimientos más altos a nivel público. En un trabajo que realizó Aramburu Merlos en el 2015 ellos estimaron que Argentina tiene el potencial de aumentar la producción nacional en 7 millones y medio de toneladas sin tener que aumentar la superficie sembrada solamente cerrando las brechas de rendimiento. Para entender qué son las brechas de rendimiento en este punto tenemos que aclarar algunos conceptos como por ejemplo que es el rendimiento potencial el rendimiento potencial de un cultivo está genéticamente determinado y se puede obtener en condiciones óptimas tanto de dióxido de carbono radiación o temperatura. El rendimiento potencial en secano es aquel que el factor limitante es el agua y el rendimiento promedio del productor es aquel que está afectado por las prácticas de manejo y los factores limitantes como nutrientes y agua y factores reductores como las enfermedades los insectos y las malas. La diferencia que hay entre el rendimiento potencial en secano y el rendimiento obtenido por el productor es lo que llamamos la brecha de rendimiento. Esta brecha para que sea explotable debe ser mayor al 20% para que una práctica de manejo pueda aumentar el rendimiento promedio del productor. Así como los rendimientos son variables este es el trabajo que les comentaba de Aramburumerlos así como los rendimientos varían de acuerdo a la zona y a través de los años también las brechas de rendimiento. Ellos en este trabajo lo que presentaron fueron las brechas a nivel de regiones y se puede ver que en la región pampeana central se dan los mayores rendimientos y a su vez las menores brechas ellos estimaron que las brechas estaban entre un 25 y un 35 por ciento en esta zona. Es por esto que para el trabajo nos centramos en esta zona y se realizó este trabajo de tesis en lo que es la región centro-sur de Santa Fe y el este de Córdoba donde las precipitaciones medias anuales son de 850 a 1100 milímetros concentrados del 70% en la estación estival y los tipos de suelos que predominan en esta zona son los molizoles que son suelos muy desarrollados fértiles de alta productividad y pueden contener según Andriani entre 250 milímetros los aprudoles y 300 milímetros de agua útil los aprudoles. Los máximos rendimientos del cultivo se dan cuando se hacen coincidir lo que son los periodos de mayor demanda de recursos con los de mayor oferta de los mismos. En este gráfico pueden ver que en cada etapa se va definiendo distintos componentes y el periodo crítico del cultivo de sojas entre R3 y R6 donde se define el número de granos por unidad de superficie. Acá en este periodo finaliza lo que es la aparición de los nudos la expansión foliar aparecen las flores estas flores se van transformando en vainas las vainas progresan o mueren se forman los granos que también o progresan o mueren ¿Por qué digo esto? Porque justamente la mortandad de los órganos reproductivos es la fuente principal de variación en los rendimientos. Bien como bien dije los rendimientos se logran cuando se hace coincidir los periodos de mayor demanda de recursos con los de mayor oferta. Dijimos que en la región pampeana es donde se dan los mayores rendimientos por las mejores condiciones climáticas aptas para el cultivo y tenemos los rendimientos más altos las brechas más bajas entre un 25 y un 35% y teniendo en cuenta que las brechas explotables para que sean explotables que deben ser mayor al 20% y que estas brechas dependen del nivel de tecnología o nivel tecnológico de producción es que se planteó este trabajo en campos de productores altamente tecnificados que lo que observaban era como un estancamiento de los rendimientos aún en los mejores ambientes de producción es por esto que se estudiaron ambientes de alta y mediana producción de soja para identificar qué variables eran las que estaban limitando la expresión de los rendimientos En el objetivo general se planteó conocer las brechas de rendimiento en lotes de alta producción a identificar las variables tanto meteorológicas fisiológicas y didácticas que me diferencian los ambientes de alta y mediana producción de soja El trabajo se llevó adelante durante dos campañas consecutivas en el centro sur de Santa Fe y el este de Córdoba Esto es un estudio observacional en lotes de producción Esto me permite o me ofrece la posibilidad de explorar las interacciones tal cual se presentan en la realidad Se estudiaron 26 ambientes de la combinación de año de localidad y el lote en particular Los suelos buenos molizoles arregidoles típicos orgios árbol típico ácuico y aprudoles El cultivar evaluado fue el mismo en todas las localidades y durante las dos campañas un dormario 4612 y el manejo fue un manejo de alta tecnología todos por igual Acá están los 26 sitios el suelo las series las fechas de siembras que variaron desde el 20 de octubre el 27 de noviembre las densidades de plantas el espaciamiento y los distintos antecesores Acá quiero destacar que el manejo fue como les dije de alta tecnología el óptimo para cada zona y fue consensuado con cada asesor que llevó adelante los sitios de estudio no olvide decirle que los productores son altamente tecnificados pertenecen todos al CREA Las variables que se analizaron variables de cultivo bueno la fenología en R2 R5 R7 se simuló con el software Cifeshoja para poder hacer los muestreos en cada etapa fenológica de biomasa total luego se calculó tasa de crecimiento nutrientes absorción de nutrientes los índices de cosecha de cada nutriente los requerimientos internos de cada uno Rendimiento a cosecha se tomaron muestras en forma manual y también se registró lo que es el dato de la cosechadora los componentes peso de mil número de granos por metro cuadrado número de vainas se contabilizaron los nudos fértiles en el tallo principal y se determinó concentración de proteínas y aceite en los granos las variables de suelo previo a la siembra se realizó un análisis de suelo a 20 centímetros de profundidad para hacer los análisis químicos de materia orgánica pH macro y micronutrientes capacidad de intercambio y la saturación de base también se realizó humedad de suelo previo a la siembra y también previo a las determinaciones de las variables físicas de suelo se determinó disponibilidad y productividad de agua se utilizó el software de balance hídrico de los cultivos y las variables físicas de suelo que se midieron resistencia mecánica a la penetración se hizo con un penetrómetro digital 20 de muestreo hasta los 40 centímetros de profundidad infiltración básica se midió con los permeámetros de disco distribuidos a la par que eran 10 permeámetros en cada lote densidad aparente con el método del cilindro y estabilidad estructural se tomaron las muestras a 20 centímetros de profundidad casi sin alterar porque estas muestras después en laboratorio se sometieron al método de Levisone que ese método simula se realizan tres tratamientos es un promedio de tres tratamientos que simula el ingreso o la simula lo que sucede con una lluvia cómo se comporta el suelo ante una lluvia las variables meteorológicas bueno las precipitaciones se midieron con pluviómetros colocados en cada lote radiación solar los datos se tomaron en la página de la NASA evapotranspiración potencial temperatura máxima mínima y media se tomaron de las estaciones meteorológicas más cercanas de INTA y al combinar las variables de clima y cultivo en distintos subperíodos se determinó para cada subperíodo tanto vegetativo formación de grano y llenado de grano las temperaturas medias diarias la radiación solar precipitaciones acumuladas y la evapotranspiración estimación del potencial de rendimiento y las brechas se realizó por el CROBRO que es cierto en el DISAT se determinó el rendimiento potencial el rendimiento potencial en secano y bueno el rendimiento promedio del productor es el que se obtuvo en el trabajo y las brechas se calcularon haciendo la diferencia del rendimiento potencial menos el rendimiento potencial en secano y la diferencia del rendimiento potencial en secano y el rendimiento promedio del productor para obtener la brecha explotable las variables meteorológicas se analizaron en forma descriptiva y se hizo una distribución de los rendimientos y se conformaron dos grupos de estudio el grupo de alto rendimiento aquellos sitios que rindieron por encima del percentil 75 y el grupo de mediano rendimiento por aquellos que rindieron por debajo del percentil 25 ambos grupos superaban a la media departamental el grupo de alto rendimiento en un 25% y el grupo de mediano rendimiento en un 15% se realizó análisis de la varianza y para los fines comparativos se utilizó el test de Fisher y el software utilizado fue el Infostat bueno como resultados les muestro el potencial de rendimiento y las brechas de rendimiento en rojo está el rendimiento potencial que fue variable desde 5800 el más bajo a 7300 el más alto el rendimiento potencial limitado por agua o en secano varió desde 3800 a 6000 la diferencia entre uno y otro fue del 11% en el grupo de alto rendimiento y del 28% en el grupo de mediano rendimiento en cuanto a la brecha explotable el rendimiento del productor o el rendimiento medio varió de 3200 más o menos a 5800 y las brechas calculadas entre la diferencia del rendimiento potencial limitado por agua y el del productor fue en el grupo de alto rendimiento una brecha del 6% y en el grupo de mediano rendimiento una brecha del 18% en cuanto a los recursos ambientales las precipitaciones acumuladas pueden ver que en el grupo de alto rendimiento que es azul las rayitas son las medias departamentales las medias de las zonas donde se tomaron los datos las lluvias en el grupo de alto rendimiento fue superior al grupo de mediano rendimiento en un 17% en todos los superiores fue al inicio de un 8% en R2 R5 de un 10% y en R5 R7 es donde se marca más la diferencia que el grupo de alto rendimiento tuvo un 29% más de lluvias que el grupo de mediano rendimiento en cuanto a radiación el grupo de alto rendimiento tuvo un 6% más de radiación que el grupo de mediano rendimiento y las grandes no hay muchas diferencias significativas pero las grandes diferencias se dieron en su periodo de R5 a R7 donde fue del 11% en cuanto a temperaturas las promedios estuvieron en 23 grados en lo que fue de siembra de R2 en R2 a R5 a R26 más aproximadamente R5 a R7 a R7 a R7 a R7 a R7 no hubo grandes diferencias tampoco las variables de cultivo rendimiento en esta tabla están los promedios de rendimiento de cada grupo el grupo de alto rendimiento en promedio fue de 5387 kilos contra lo que es el grupo de mediano rendimiento de 3.800 el grupo de alto rendimiento acá registró un 41% superior al grupo de mediano rendimiento este incremento estuvo asociado a lo que fue el número de vainas también que fue un 19% superior el número de granos también en el grupo de alto rendimiento fue un 40% superior donde no hubo diferencias significativas en el peso de mil y en el número de nudos fértiles en el tallo un 13% superior o más en el grupo de alto rendimiento en cuanto a biomasa se puede observar que en R2 el grupo de mediano rendimiento registró más biomasa que el grupo de alto rendimiento pero en R5 no hubieron diferencias significativas y en R7 el grupo de alto rendimiento tiene casi un 30% un 37% superior al grupo de mediano rendimiento las tasas de crecimiento las tasas de crecimiento tanto en R2 como en de R2 a R5 y de R5 a R7 fueron siempre superiores en el grupo de alto rendimiento de R2 a R5 casi un 114% y el R5 a R7 un 37% los índices de cosecha también fueron superiores en el grupo de alto rendimiento bien cuando se relaciona el número de granos por metro cuadrado y la tasa de crecimiento del cultivo en R2 a R5 se puede ver que hay que para ambos grupos tanto mediano rendimiento como alto se comportó como una una función lineal plató que quiere decir esto que si bien existió una respuesta lineal al aumento de la tasa de crecimiento del cultivo hasta los 124 kilogramos por hectárea por día el número de granos llega a 3.500 aproximadamente a partir de este punto no hay aumentos en el número de granos con mayores tasas de crecimiento bien en cuanto al consumo de agua no hay diferencias significativas entre grupos pero si se puede ver que el consumo fue similar en todo el ciclo pero en el subperíodo de R2 a R5 hubo una diferencia el consumo fue mayor en el grupo de alto rendimiento en un 7% aproximadamente lo que se tradujo lo que no les no les dije como determine la productividad del agua es la relación entre la eficiencia del uso del agua y la captura de este recurso cuando se hizo el análisis el grupo de alto rendimiento obtuvo más productividad de agua es decir más kilogramos por milímetros precipitados y de agua útil la productividad en sí estuvo asociada más bien a la eficiencia del agua porque la captura fue la misma fíjense que no hay diferencia en la eficiencia de captura del recurso es la misma en cambio en la eficiencia del uso del agua sí fue casi un 30% superior en cuanto a consumo de nutrientes tanto macro como micronutrientes el grupo de alto rendimiento tuvo mayor absorción en todos los casos salvo en el magnesio donde no hay diferencias significativas entre grupos pero en los demás absorbió más en todos el requerimiento interno se calcula la cantidad de nutrientes absorbido por el rendimiento y fíjense que en cuanto a nitrógeno a calcio y magnesio si bien el grupo de alto rendimiento presentó menor valor significa que fue más eficiente en el uso de estos nutrientes porque con menos cantidad produjo más kilogramos en cuanto a las variables químicas del suelo tanto materia orgánica como calcio magnesio la saturación de bases y la capacidad de intercambio fue mayor en el grupo de alto rendimiento hay un micrófono abierto las variables físicas del suelo en cuanto a resistencia mecánica a la penetración fíjense que entre los 10 a los 15 centímetros se dan las mayores resistencias mecánicas pero las diferencias entre ambos grupos se dieron hasta los 30 centímetros y las diferencias fueron entre un 5 y un 76% las mayores resistencias mecánicas se presentaron en el grupo de mediano rendimiento en cuanto a lo que fue densidad aparente no presentaron diferencias significativas pero el patrón es muy similar al de resistencia mecánica las variables físicas en cuanto a infiltración básica fue superior también en el grupo de alto rendimiento y en cuanto a la estabilidad estructural les dije que eran tres tratamientos el primer tratamiento es el efecto estallido es decir cuando el suelo está seco y comienza a llover si bien después en promedio de los tres tratamientos no hay diferencias que sería el diámetro medio ponderado de los agregados no hay diferencias ambos grupos de estudio se comportaron como una estabilidad estructural con estabilidad con estabilidad estructural pero en cada uno de los pretratamientos me permite concluir de diferentes maneras por ejemplo el primer tratamiento que les dije que es el efecto estallido que es cuando el suelo está seco y comienza a llover es el principal mecanismo de ruptura de estos suelos es el que presenta menores valores pero no hay diferencias entre los grupos después este mecanismo que es el de cohesión mecánica de los agregados es el que realmente presentó diferencias significativas aproximadamente de un 10% y es por este mecanismo es el que me representa la cohesión mecánica de los agregados en húmedo el grupo de alto rendimiento tuvo más materia orgánica por lo tanto tuvo mejor cementación se comportó de mejor manera y en el último tratamiento que es el de diámetro medio ponderado efecto micro fisuración que es por capilaridad es decir cuando el suelo está está húmedo y sigue lloviendo cómo se comporta no presentó diferencias significativas bueno modo de conclusiones las variables meteorológicas que me permitieron diferenciar estos grupos de estudio fueron las precipitaciones en R5 y R7 y en menor participación en lo que fue la radiación solar incidente en ese periodo los sitios de alta producción incrementaron el consumo de todos los nutrientes analizados el consumo de agua fue similar en ambos grupos pero la productividad del agua fue mayor en el grupo de alto rendimiento asociado a una mayor eficiencia en el uso de la misma por las mejores condiciones físicas que tenían estos suelos los sitios de alto rendimiento explicaron su mayor rendimiento por el mayor número de granos por unidad de superficie asociado a una mayor tasa de crecimiento del cultivo en el periodo de R2 de R5 se encontraron variables físicas como resistencia mecánica a la penetración y filtración básica estabilidad de agregados en el efecto de desagregación mecánica y variables químicas como materia orgánica calcio magnesio porcentaje de saturación de base y la capacidad de intercambio que me permitieron diferenciar estos grupos de estudio y por último la brecha explotable en los ambientes de alta producción fue del 6% muy bajo lo cual indica que se estaría trabajando muy cerca de los rendimientos máximos para estos ambientes y eso es todo muchas gracias gracias Alicia creo que agradezco que bien los aplausos falta un falta un aplicativo algo que aplausitos acá en el Zoom bueno la idea ahora es que le preguntemos a Alicia los compañeros que no quisieron preguntarle en la tesis le pueden preguntar cosas ahora es espacio abierto así que me levanten la mano o cualquier duda y la hacemos oralmente si alguno tiene preguntas yo te voy a tirarse al aire de plomo Alicia nadie pregunta nada yo te voy a preguntar yo te voy a preguntar está todo guionado esto no viste cuando charlamos porque es abierto esto chicos cualquiera puede preguntar y también pueden opinar este acerca de comentanos algo acerca de las brechas y los niveles tecnológicos los productores que como que podés contarlo bueno no sé si quedó muy claro pero el trabajo se realizó en campos de productores altamente tecnificados o sea con toda la tecnología posible de insumos entonces por eso también es que se registran las brechas más bajas porque del 6% es como que estás un poquito limitado para poder incrementar esos rendimientos sí se puede incrementar un poco en el grupo de mediano rendimiento que la brecha fue del 18% pero también es bajo es inferior al 20% entonces está muy acotado lo que es el incremento del rendimiento promedio del productor no yo trae este comentario porque muchas veces sale la brecha a nivel regional etcétera pero nunca se habla de qué nivel de tecnología adopta el productor ya la hay tanto a brecha entonces puede ser todo en cuenta la cuestión ambiental pero no la adoptó de tecnología acá Erika quiere preguntar algo no yo en realidad me quedé con la con la con el slice que mostraste con las temperaturas pero no es una pregunta es en el slice te veía como que había mayores temperaturas en los ambientes de mediano rendimiento perdón tienen que silencio un segundo con working acá Esteban y Paula también quieren no encuentran la mano yo tampoco la encuentro si quieren no es que la manito me parece que está en el shit si no está acá bueno no en el slice de temperaturas donde se veía lo de la tasa lo de la tasa de crecimiento o no lo de la temperatura bueno hay mayor temperatura en los ambientes de mediano rendimiento simplemente ay perdón no pasa nada Erika dale Eri no pasa nada perdón nada es el comentario hablando en relación a toda esta cuestión del cambio climático y demás no sé si está 100% relacionado o no pero con el aumento de las temperaturas especialmente de las mínimas bueno que podemos llegar a plantear por la coincidencia de que a lo mejor tiene algo que ver también daba que había menor materia orgánica bueno ay perdón es como el video que pasa por whatsapp y no sé qué opinan los demás las diferencias ahí en el gráfico parecen que son grandes pero no son muchas diferencias es una acá por ejemplo no son mínimas 23-1 y 23-1 es la misma en esta la diferencia 25-8 y 25-1 o sea son muy mínimas las diferencias de temperatura no sé yo Alicia para para contarte ahí de paso que va por lo menos un poco en línea con eso yo lo que había visto en en algunos datos bueno en algunos otros trabajos me pasó a mí analizando los míos es que también más de más allá de ver solamente la temperatura media es ver la amplitud o temperaturas máximas por la cantidad de por ahí días que tenías arriba de 30 grados después de floración o a mí me pasó que entre dos años tuve mucha diferencia en la temperatura máxima y consideraba como ese extremo más incidente para el rendimiento porque se había notado también que era o sea me había dado mucho menor índice de cosecha con la misma biomasa y la única diferencia que tenía en tratamiento con río incluso y todo era que temperaturas máximas por arriba de 33 durante varios días y yo contabilicé la cantidad de días con temperaturas mayores a 30 y eran las mismas me daban muy muy parecido había uno un día o dos de diferencia no había diferencia aparte de una observación ¿no? así como eso es lo que pasa cuando llama la atención un gráfico que empieza en 20 y no en 0 ese gráfico empieza en 0 no te hubiera dado cuenta de que hay muchas diferencias discusión que siempre charla de monte todo che esa era tu pregunta Esteban no no yo quería preguntar a Alicia si en la distribución de la zona de todos los campos evaluados ¿cómo habían visto más o menos los grupos de alto rendimiento y de mediano rendimiento si digamos estaban muy heterogéneos muy entremezclados entre todas las zonas lo que había más al norte más al sur o de Córdoba o si estaban un poco sectorizados también por regiones No no había un patrón es decir que los grupos de alto rendimiento no estaban más al sur ni los grupos de mediano rendimiento más al norte no había un patrón Paula ¿vos querés preguntar? Hola sí ¿me escuchan bien? Sí sí bien felicitaciones Alicia muy linda la tesis yo tengo dos preguntitas quería saber digamos sabiendo que la fecha de siembra es una de las principales variables digamos que rige el rendimiento de soja quería saber si el grupo de mediano y de alto rendimiento tiene hiciste alguna relación respecto a la fecha de siembra si el de mediano rendimiento a lo mejor son fechas de siembra más tardías esa una y la otra ¿por qué crees digamos de que tenés mayor biomasa en R2 en el grupo de soja de mediano rendimiento? las fechas de siembra sí tuvieron que ver porque en el grupo de mediano rendimiento se dieron no sé si se notó pero por ejemplo tenía un sitio de venado tuerto que son muy buenos los rendimientos en esos lugares en esa zona pero sin embargo la fecha de siembra fue tardía así que la fecha de siembra tuvo que ver perfecto y con lo otro a ver que no no recuerdo muy bien cómo fue la pregunta fíjate en uno de los slides donde mostrás la biomasa que tenés en R2 en R5 y en R7 para sojas de alto y de mediano rendimiento en R2 en las de mediano rendimiento tenés diferencias significativas con respecto a las de alto rendimiento ¿por qué crees que es esa diferencia? Sí, sí también lo habíamos charlado con Fernando no sé si quiero acotar algo pero como que creo que fue mayor tasa de crecimiento incluso porque lo calculé fíjate que está ahí la tasa de crecimiento mayor en el grupo de mediano rendimiento porque había un menor estrechamiento en lo que fue el entre surcos digamos pero como que no sabríamos tampoco estaba relacionado con el distanciamiento entre hilera yo pensé que estaba relacionado por la fecha de diciembre digamos Sí ¿puedo acotar? Sí 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 esto fue un tema de discusión porque no sabíamos cómo explicarlo no, no, no porque sí o sea porque no podemos diferenciar o sea no hay una como que el manejo está mezclado son un montón de manejos pero vimos que en general era un poco de estrechamiento y un poco de mezcla con fecha que hizo que justo ese grupo estuviera un poco más alto de diomasa temprana claro se dio así la verdad que y como son tipos que laburan en realidad bien ¿viste? o sea no hay no siempre tenemos a colación el trabajo de Silvina Basigalú porque hizo antes que los grupos que ella diferenció malos eran malos en serio ¿no? entonces se diferenciaba bastante bien pero creemos que es así pero de todo modo me parece que hay algo para explorar un buen ojo por favor perfecto gracias Fernando ahora Verónica Ergo tiene ahí una pregunta hola buen día ¿cómo andan? buen día la pregunta es en las variables meteorológicas las precipitaciones en R5 y R7 parecieron ser una de las variables que más explicaron la diferencia entre los grupos respecto a eso me llamó mucho la atención de que no se observaron diferencias en el peso de grano entre los grupos a pesar de que las precipitaciones en el periodo en el cual se define el peso de grano marcaron la diferencia ¿por qué crees que se dio esto? digamos que las precipitaciones explicaron pero el peso de grano no qué buena pregunta ahí te ayudo Alice dale no está bien la observación lo que pasa es que fíjate que el número de granos es muy superior en el de alto rendimiento y sin embargo puede sostener el mismo peso o sea no se vio más peso pero porque mantuvo el mismo peso con un número de granos muy superior claro o sea que el número de granos se definió bastante más tarde que el R5 digamos sí pudo o sea al haber mayor número de granos en teoría el peso unitario debería estar bajando pero no lo bajó al contrario lo mantuvo igual o sea que a ver si se me entiende lo que quiero decir pudo mantener el mismo peso unitario de los granos teniendo mayor número de granos está bien ¿entendés? sí, sí, sí eso puede llegar a ser una explicación no sé está buena la observación porque muchas veces nosotros cuando vemos esto de los componentes que se compensa aunque uno aumenta o esperamos que uno aumente por ahí no tenemos en cuenta de que uno se mantiene que también es bueno o sea no es malo eso o sea mientras uno o sea si bien a veces no podemos hacer más más positivo positivo pero sí podemos hacer que el principal aumente y el otro no se caiga y eso me parece que es algo que muchas veces no comentamos nosotros cuando escribimos esas cuestiones y me parece que está bueno tenerlo en cuenta eso ¿no? porque y yo creo que fue lo que pasó acá ¿vos te acordás Alicia? si querés contar la hipótesis Alicia que vos partías que vos partíamos de que de que el número de granos no aumentaba en los sitios altos y el alto rendimiento el número de granos no aumentaba pero sí aumentó el peso esa es la hipótesis que partimos al principio acá Adrián Gargisay tiene una pregunta Adrián abre el micrófono y hazla hola buen día ¿cómo les va? perdonen si me perdí el dato pero lo ponía ahí en el chat porque a lo mejor lo dijiste Alicia y no lo escuché entonces la estructura de los cultivos en los diferentes casos pueden que sean diferentes y lo otro que que no vi o no me perdí era ¿cuántas campañas de evaluación son las que dan estos datos? son dos campañas 14-15 y 15-16 no entiendo no entiendo lo de las estructuras como las estructuras de planta me decís vos es diferente no, no, no el espaciamiento el espaciamiento entre surcos sí, sí, sí fue diferente bueno sí, sí fue diferente sí, sí en todos los sitios dependía de la maquinaria con la que contaban de otras variables no eran todas las mismas acá estamos toda gente de INTA en el grupo no sé díganme sí, sí, sí estamos todos INTA sí, creo que sí bueno porque habría alguna serie de preguntas más estratégicas y filosóficas sobre el trabajo pero dejemos andar las preguntas técnicas ¿no? las conclusiones dicen que las variables principales que explican las diferencias son la precipitación y la radiación ¿sí? no me equivoco eso lo explico en la última en la última transparencia sí, en cuanto a las meteorológicas sí ¿sí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿habrán hablado más? las cuales eran esas preguntas después si quieren después hablamos que me parece que es más interesante hablar un poco de las decisiones las estrategias no sé ¿por qué decidiste este tema Alicia o te lo impusieron? no te conozco ¿vos sos egresada de Agrarias de Rosario o de dónde sos egresada? no soy egresada de la UNE de Corrientes no te conocía si no hubiera sido alumna mía por eso te preguntaba ¿y por qué decidiste por qué decidieron este tema? ¿qué sentido tiene? bueno a ver si somos todos de INTA voy a contar yo entré como becaria de práctica una vez finalizado la carrera de grado y me dije o sea porque vengo de Corrientes totalmente diferente la zona a esta y me dijeron que cuando tenía que hacer la formación tenía que ser con respecto al cultivo de soja bueno nos juntamos con Silvina con Fernando y fuimos viendo y surgió la demanda de este grupo de productores donde el CREA prácticamente todos con los que trabajamos y se fue planteando este trabajo no fue impuesto ni nada el tema que tenía que ser soja pero después lo demás fue consensuado y fue trabajado en el equipo pero así se puede aclarar cuál es el problema que se quiso abordar con este trabajo que por ahí creo que lo que pregunta Adrián ah claro capaz que entró tarde pero no básicamente era ver qué pasaba con los rendimientos que estaban obteniendo estos productores porque pensaban que no se podía aumentar más que había un estancamiento de los rendimientos y queríamos ver si se podía incrementar o no ver cuál era esa brecha que estaban teniendo como para poder decir bueno se puede incrementar o no estos rendimientos y por ahí Alicia comentarles cómo era el trabajo completo porque porque el trabajo este fue un convenio CREA UNR INTA ¿no? y en el cual trabajaron dos becarios Alicia hizo una parte que era la identificación general también y contaron los que hizo Guido también claro el trabajo es mucho más amplio yo les mostré creo que no sé una cuarta parte de lo que fue el trabajo en realidad fuimos dos becarios Guido el otro chico becario con ICET que tenía una beca doctoral lo que hicimos fue en todos estos sitios estos 26 27 sitios se evaluó la alta tecnología que es lo que yo les presenté hoy el manejo tecnológico y después también un tratamiento que era el rendimiento que es que es el manejo medio que hacen los productores de esa zona por supuesto que obtuvimos mucho más datos porque ahí tenés el promedio del rendimiento del productor medio de la zona el promedio de rendimiento del productor con tecnología y después los distintos rendimientos potencial limitado por agua y el potencial pero los tratamientos que había también lo que incluía los tratamientos porque eso estaba también interesante que en cada ambiente se evalúa un tratamiento con todas las cosas que se pueden meter en el momento tecnología de insumos contales qué es lo que había en esa lo de alta tecnología no, no, no porque son los tratamientos que se evalúan en cada ambiente el manejo medio del productor de la zona que en algunos casos creo que no no tenía inoculantes la fertilización era una media a diferencia de la alta tecnología que tenía inoculante que tenía fertilización de base que tenía una fertilización foliar que tenía tratamiento bueno lo que fue manejo de malezas plagas enfermedades se trataban los dos tratamientos por igual pero la diferencia estaba en en la cantidad de insumos claro y si quiere bueno si quiere lo que terminan diciendo el trabajo o sea la otra parte del trabajo que en cada ambiente que se evaluó en todos los insumos que se podían llegar a aplicar mostrarán que tampoco da tanta ventaja aplicar insumos claro este manejo de alta tecnología comparado con el manejo medio del productor la brecha también era muy muy pequeña o sea por más que incorporara todos estos insumos si bien el manejo era el medio el otro del productor también la diferencia en brecha era muy muy chica yo no analicé la parte del tratamiento o de los tratamientos medios que hacen los productores de esa zona bueno tienen alguna pregunta más chicos o algún comentario algo para para compartir este ¿cómo seguimos Pedro? no si hay más comentarios preguntas para hacer aparte llegamos muy bueno a la hora que queríamos se va a la hora y mostrar el flyer de vuelta por las dudas mostrar el flyer de vuelta para decir la semana que viene la próxima charla el título ah listo a ver que hay que compartir Alicia si comparto la semana que viene el 24 de julio vamos a hacer el siguiente el siguiente seminario para que vayan teniendo en cuenta que va a ser sobre fitosanitarios en aguas subterráneas superficial en agroecosistemas que va a ser dado por José este tipo de intercambio lo que vamos a hacer es que sea este tipo así bien flexible y que sea de camaradería digamos ¿eh? le agradezco a todo y bueno con la frialdad del zoom les digo chao es todo y gracias y gracias Alicia por la presentación bueno ha sido un gusto decir que fue muy reciente todo así que muchas gracias aparte estuviste la primera del ciclo de seminarios cumplí en horario a ver me dijiste media hora cumplí cumplí perfecto el lunes o martes ya de la semana que viene le vamos a estar llegando el nuevo link porque no va a ser en este link va a ser en otra sala ah bueno listo perfecto compartanlo a sus amigos compañeros que quieren escuchar gracias chau chau nos vemos chau nos vemos esperá vos cordobés Silvi ¿te vas? quedate Nacho Pedro Pedro ¿me escuchás? acá estoy Colo a ver de vuelta ese efecto especial que hiciste antes ¿logré conectar la camarita porque quería esta vos? vos querías volvear con el sub no 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 logré conectar lo que pasa que fui a ir a la camarita ahora cansé